Me sentía mal y tenía muchas náuseas, no quería comer. A sus 14 años, André ya sabe lo que es la ansiedad y la depresión. Con su testimonio anima que otros jóvenes como él hablen con naturalidad de estos problemas y pidan ayuda si lo necesitan. Es un valiente creo que con este testimonio que estamos dando vamos a ayudar a muchas personas. Según UNICEF, más de uno de cada siete adolescentes de 10 a 19 años en todo el mundo tiene un problema de salud mental y atlosticado. Cada 11 minutos un joven se suicida. La pandemia agrava aún más la situación. En España, 58% de los adolescentes se ha sentido en algún momento ansioso, nervioso y un 11% dice haberse sentido deprimido. Solo un 2% de los presupuestos de salud del conjunto de los gobiernos en el mundo se destina a la salud mental. Aquí en España piden más recursos. Pues falta una estrategia nacional de salud mental, ramas de apoyo a las familias, a las escuelas. Es casi como un privilegio quien puede ir al psicólogo y no debería ser así. También es importante ese entorno favorable donde realmente el niño o la niña pueda expresar lo que quiera sin ser cuestionado, sin ser juzgado, sin ser etiquetado. Es mejor tener una buena salud mental. Solo teniendo en mente la salud mental, recuerda UNICEF, se conseguirán sociedades verdaderamente desarrolladas.